Aquí no hay nadie, está oscuro eso ahí. No hay nadie en casa. Sí. El cabrón se besa a serpiente. No, no. Si. 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 No, 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 no. Abrazo de Mesmer Morir se ha dicho Let's go Hey, explota dos veces Ya aprendimos algo El demonio Se escucha demasiado alto Quiero bajarle algo Cuando me de break El cabrón no me da break De maxiarme Matame, matame Que me voy a quedar el sordo En el abrazo de Mesmer El cabrón no me da El combate de El combate El combate El combate El combate Ese es nuevo, añade otro ataque al arsenal, añade otro al menú. Me olvidé que eso tira como un... No le he tirado el golpe saltando. Ah, lo no tiró. No sigue el combo, el maldito. Estoy medio pendejo, estoy perdiendo oportunidades de gratis. Vamos, segunda fase, let's go. Coño, empecé bien y después caí en una mala racha fea. No voy a sufrir. Die your own man's man. Our lord, devoid of light. Oh, madre. Me perdí. Vea qué va a hacer. Die. La picada de oro. Se lo sacó. Oh, shit. Se convirtió en... Qué carajo se está convirtiendo. Ahora es que va a sacar las culebras esas que se veían en el trailer. Oh, no. ¿Van a serpiente albina también? ¿Van a serpiente dálmata, eh? El cabrón se ve. ¿Ven lo mismo? ¡Qué es eso! Me cago en 10, estoy mareado Ah, estoy saltando Me voy a agarrar Coño Brincamos antes y acá se las cago Estoy reaccionando para el golpe saltando Qué lindo dame, chai Estoy en una mala racha de esquivar fea Puede haber empezado bien o decente No, 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 no Esto fue un round decente, let's go Voy a esquivar ¡No! ¡No! ¡Qué rápido! puede que viva puede que viva qué fue eso se tiró un peo ahí me mató explotó qué pasó ahí una buena una buena primera ronda me escoge max range que jodía espera que corriera un poco más ahora pierdo tiempo de hacerle damage por sangre hay que estabilizar hay que estabilizar oh se ha vuelto a la boca y ya pensé que había un chance que no me diera pues salte temprano pensé que me iba a perdonar aunque está por pasar la segunda fase ya ay salte antes también no choquee me cago en 10 no lo puedo creer loco acabo de choquear esta estupidez de tan buena ronda que llevaba esa mierda que hice ahí por tratar de forzar la segunda ronda tengo que cogerlo con calma y no después desesperarme vaya no estoy bien no he e esto nos Me cogió Uy, destoneado Vamos No me voy a desesperar No me voy a desesperar Ahora vamos con Carmela Te fuiste con los panchos mesmeritos Siéntate ahí a dormir sin sueño Púbete otro Dañaba para ir por si acaso Maldito vos